muchas más personas que bueno, bueno, el título del video es chin, yo quisiera cambiar esto, bastante cómico el título, ¿no? Sin embargo, esto va relacionado porque hace unos días pues fuimos a evaluar personas a la calle, literal fuimos a compartir con las personas de cómo nosotros podemos estarles ayudando de cómo nosotros podemos mejorar nuestro estilo de vida y la verdad es que te encuentras con muchas sorpresas, te encuentras con muchos pensamientos de gente, la verdad es que pues todos son válidos, ¿no? A final de cuentas todos somos dueños de lo que pensamos, pero no necesariamente quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Y dentro de una de las personas que estuvimos evaluando y que estuvimos entrevistando la verdad es que fue bastante bastante cómico el cómo a veces entonces queremos cambiar nuestro mundo queremos cambiar todo nuestro país, queremos cambiar el sistema y estoy seguro que tú te has topado con muchas personas que dicen yo quiero cambiar el sistema político vaya, aquí no hablamos de política, ¿no? pero sin embargo mucha gente dice es que yo quiero cambiar el gobierno es que yo quiero cambiar el sistema de salud es que yo quiero cambiar a mi esposo es que yo quiero cambiar mi familia es que yo quiero cambiar absolutamente todo pero, oh sorpresa, es que nosotros no podemos cambiar absolutamente nada solamente podemos cambiar nuestra realidad solo podemos cambiar lo que nosotros somos y esta persona decía dentro de una de las preguntas al final siempre les preguntamos si de ti dependiera en tu estilo de vida actual ¿qué mejorarías en cuestión de salud? y esta persona a lo mejor se confundió un poco y decía bueno, es que yo quisiera cambiar el sistema político quisiera que la economía se basara en la plata y no tanto en los dólares y no tanto en esto, no tanto en lo otro y la verdad es que la persona se soltó y empezó a hablar y más allá de que esté lo correcto, ¿no? el punto es que a veces queremos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor pero lo único que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos cambiar nuestra persona para bien y esto lo vamos a ligar con un tema del libro que hemos estado leyendo de hecho ya lo terminamos el día de hoy que es los tres secretos del éxito de Pat William y habla en uno de sus temas que la única forma en la cual nosotros podemos cambiar es cambiarnos a nosotros mismos pero muchas veces no sabemos cómo cambiar no sabemos cómo dar esos primeros pasos no sabemos qué acciones llevar a cabo para cambiar y pues él nos recomienda siete acciones que nosotros debemos de implementar día a día para que nuestra vida cambie ojo, nuestra vida, nuestra persona no la vida de los demás no el gobierno no tu pareja no tu vida porque al final de cuentas depende 100% de ti tu estabilidad física tu estabilidad mental tu estabilidad emocional no depende absolutamente de nadie tu economía cualquier cosa depende únicamente de ti entonces él nos da siete opciones con las cuales nosotros podemos crear un cambio verdadero en nuestra vida y oh sorpresa nos encontramos que bueno, como ya les hemos comentado muchas veces el primer paso siempre es orar es agradecer más allá de en qué creas o en quién creas no estamos aquí solamente de a gratis tenemos que estar estamos en este mundo porque debemos de pasar un proceso y ese proceso es un proceso de aprendizaje y tenemos que agradecer el primer paso es orar por lo que tenemos por lo que no tenemos y por lo que hemos perdido y por lo que vamos a tener no solamente es ponerte a rezar sino es ponerte a orar es agradecer por todo lo que tienes a veces somos displicentes en ese aspecto en donde no agradecemos lo que tenemos todo lo que sucede hoy en tu vida es un milagro el hecho de que tú estés el día de hoy a lo mejor viendo este video a lo mejor el hecho de que tú vayas a trabajar el día de hoy es un milagro y no lo tomamos en cuenta mucha gente hoy no amanece mucha gente hoy no tiene la oportunidad de ver un nuevo día entonces el simple hecho de que tú hoy vayas y tomes un camión el simple hecho de que tú hoy vayas a trabajar ya es un milagro mucha gente hoy no amanece entonces el primer paso para que tú puedas cambiar tu vida para que puedas cambiar tu realidad es orar agradecer el segundo es pensar pensar todo lo que sucede a veces solamente estamos pensando en los problemas y Pat Williams lo menciona de esa manera si piensa en los problemas pero también piensa cómo solucionarlos piensa qué acciones debes de llevar a cabo esta persona se quejaba mucho de la situación económica pero no hacía nada por cambiar su situación económica mucha gente piensa en su salud y se queja de su salud pero no hacemos nada por cambiar nuestra salud entonces aquí la pregunta que siempre te tienes que hacer la pregunta que siempre te tienes que realizar es ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? ¿qué tengo que hacer para mejorar mi salud? ¿qué tengo que hacer para cambiar y mejorar mi economía? el otro punto es establecer una meta y a veces solamente estamos navegando en el día a día y caemos en la rutina en la monotonía y no tenemos una meta a donde queremos llegar decía que en uno de los libros dice que a veces somos un barco sin rumbo pero si nosotros no establecemos a dónde queremos ir pues la vida nos va a llevar a donde sea y a veces nos va a llevar a lugares donde no queremos o en situaciones que no queremos entonces el tercer paso es establecer una meta el siguiente es trabajar duro y de manera inteligente a veces la gente solamente trabaja duro pero no de forma inteligente y uno de los ejemplos que mencionaban en los audios es que si tú agarras o quieres tumbar un árbol con un martillo pues va a ser un trabajo duro pero no es inteligente te va a llevar la vida entera para tumbar un árbol pero si tú puedes tumbar el árbol con una sierra créeme que va a ser un trabajo más sencillo con muchísimo menos tiempo claro es un trabajo duro pero es un trabajo duro inteligente entonces más allá de trabajar duro que mucha gente tiene esa filosofía es trabajar duro de forma inteligente si el éxito económico o la independencia económica dependiera de trabajar duro créanme que pues las labores como el albañil y todo lo demás que es un trabajo realmente duro pues hoy no estarían batallando económicamente la idea no es trabajar duro sino es trabajar duro de forma inteligente esa es la forma en la cual nos puede ir de una mejor manera y la otra es compite todos los días pero no compitas con el mundo compite contigo mismo compite con tu versión del día de ayer comparada con la del día de hoy que te equivocaste ayer que puedes corregir el día de hoy esa es la idea competir todos los días contigo mismo competir de qué forma puedes ir mejorando cuántas páginas leíste del día de ayer 10 bueno hoy voy a leer 11 cuántas páginas leíste ayer 12 bueno hoy 13 cuántas repeticiones de ejercicio pude realizar el día de ayer 5 bueno hoy voy a realizar 6 de eso se trata competir todos los días pero contigo mismo no con el de al lado no con tu pareja no con tu familia no con nadie no con el de tu compañero de trabajo no solamente contigo y la otra parte es sirve a los demás a veces no estamos tan acostumbrados a servir y pues la clave de esto para que la vida pueda cambiar es servir a los demás a cuántas personas hemos servido el día de hoy a cuántas personas hemos ayudado el día de hoy con nuestra experiencia con nuestros talentos con nuestras habilidades pon tus talentos y habilidades al servicio de los demás y esa es la forma en la cual nosotros podemos ir cambiando nuestra vida no vas a cambiar el mundo el mundo va a ser siempre igual lo que si vas a cambiar es tu propia realidad tu propio ambiente tu propia persona entonces más allá de que nosotros queramos ser el mesías y cambiar el mundo y cambiar la economía solamente cámbiate a ti mismo es lo más sencillo es lo más sencillo de hacer pero lo más complicado a veces en tener las disciplinas necesarias para que esos cambios sucedan amigos espero que esta información les sirva nos vemos el día de mañana recuerden inscribirse al reto es parte de sus cambios es parte de los cambios que deben de incorporar para mejorar por completo su vida y pues todas las personas que estén interesadas recuerden este libro está increíble los tres secretos del éxito de Pat William y pues en resumen es bien sencillo comienza donde estás usa lo que tienes y haga lo que pueda así es que nos vemos el día de mañana cuídense mucho que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!